Tú no lebras menos, vale Qué positivo de mi mané Hoy afirma tal y fe Tal y con tu chonca se longa fe Hoy bon día y en chitudu bon El día de hoy vamos a hacer un video bien diferente Así que, bórrala Yo estoy un poquitico, un poquitico ronca De esta gripe que estoy saliendo Pero eso no va a hacer que yo deje de hacer videos Para quien no le gusta este tipo de música De este video que voy a hacer hoy Le dejo por aquí abajo un link Reaccionando a la música de Roberto Carlos Cuando escuché esta canción De verdad me gustó muchísimo La escuché por primera vez en Instagram Y ya después como que a cada rato la escucho Aquí donde estoy actualmente en el estado de Paraná Entonces dije, voy a hacer un video Hablando de esa canción Para que ustedes también la escuchen Y me digan qué piensan de esta canción Por aquí va a estar apareciendo el video La música de la cual yo voy a hablar Y denle la bienvenida Ahora me transformo Me va a transformar en modo gatiña Que escucha música y reacciona Mis audífonos Esta canción la hace Mac Bola O MC Bola Y MC Magal Creo yo que Mac Bola es ese que es bien grande Y Mac Magal Es este que está sin franela Está torciendo contra un progreso Está preocupado con el suceso Yo sé Quien trae más Quien está conmigo Que no sé No da una buena parpa Su amigo Está torciendo contra un progreso Se trata como De alguien que está contra ti Que en vez de apoyar tu progreso De que vas bien De que estás haciendo las cosas bien Esa persona está como que No que le vaya mal Que no sé qué Es algo así Negatividad Pero la canción Se llama Positividad Unos niñitos que Unos niños Tres niños Que se bajan De un autobús Cada quien Agarra su maleta Ayudan a su mamá Me imagino que es la mamá Eso inmediatamente Te traslada Porque es donde sea Como que Si se está mudando Para otra ciudad Para otro lugar Al empezar Ver el video Tú te quedas así Como que ya Voy a ver Qué pasa con esta historia Ay, gratidón Es virtud de tus fracos Gratidón Es virtud de tus fracos Este significado Me gustó mucho El ruso que Que es tu es tu es mi placa Tu no afecto Tu monta Su lonto Una paz De ahí Se entra Que el ruso Ven de atrás Siempre puja puja Filata de ver La inclusión Cárcel o la fe Contra tu sangre Yo estoy votando Dije É así que es É así que es Malandro es malandro Mané que es mané Esta parte A mí me confundía un poco O sea Malandro malandro Mané mané Mandé varios mensajes Preguntando Qué es malandro Malandro Mané Mané O sea No sé Nunca escuché Esa palabra Y me dijeron Que es como Que Ay Son como que Girias palabras Que usan En Río de Janeiro Pero al final Yo no entendí O sea Está bien Que sea malandro Malandro O mané No entendí Esos dos significados Corazón de vagabundo Bate en la sola Dupé Toda positividad Emano Contra Mare Que corazón de vagabundo Bate en la sola Dupé Que es así como Que alguien que no tiene corazón Que no le importa Nada O sea Es como Un vagabundo No tiene corazón No tiene familia No tiene madre Y el corazón Lo tienes en los pies Algo así Pero si entendí Si entendí Ese significado Toda la positividad Remando contra la marea Me gustó Esa parte Me parece muy bien ¿Qué ha pasado En el transcurso Del video? Yo no sé Qué pasó Que los niños Llegaron a una canta Típico De aquí de Brasil Entonces sale Un señor Un señor mayor Un viejito Y le dice No, no Así Y se nota Que dice Vaya y embora Vaya y embora Embora Y yo así como Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué le dice así? Los carayitos Llegaron con su maleta Con su mamá Y el viejito Arrecho con otra señora Y la señora Así como que Dios mío ¿Qué está pasando? No puede faltar No sé Qué sonido es ese No sé Parece como Un violín No sé Esa parte Esa parte donde Entra el niño A la habitación A mí me encanta Simplemente Una habitación Y tiene un armario Y el niño Y todo así como que Guau No sé qué Súper contento Y eso me gusta mucho Porque o sea Los niños son así Ellos por cualquier cosa Se alegran Se motivan Años Más Tarde O sea Pasaron más Años Vamos a ver Qué pasa ahora En esta historia Y vuelve El coro Con mi suceso Él se Que está Conmigo Salen tres muchachos Con unos papeles En las manos Están pegando Anuncios en las calles Me gustó mucho Marc Bola Tranquilo Un señor Se ve que ya Como que un señor No sé Debe tener Como que 37 años Por ahí A simple vista Bien tranquilo Hablando Cantando Explicando Está torciendo Contra mi progreso Toma Me gustó Pero A Mac Magal O MC Magal Él es muy movido Él es muy Muy movido Él tiene mucha energía Mucha energía Para el video Parece que le hubiesen dado Así como que Dos potes Tomaste Tomaste Dos potes De Nescau ¿Vas a hacer el video? Sí Vamos a hacerlo Aquí En esta orla En esta playa Pero tómate Dos potes De Nescau Y Ahí lo vemos Siendo E Cogiendo Y salto Ahora sale Este muchacho Que me imagino Que fue el niño Que salió De primerito En el autobús Y que se sorprendió Cuando vio La casa Creo que se llama Rodrigo Sale Con una computadora Es súper vieja Y con un telefonito Hablando O sea Ajá ¿Sí? ¿Ustedes vieron eso? Eso se llama Las vueltas Que da La vida Y ahí Él está contento Hablando De su negocio De su vaina Deja Los enviosos Atrás Que hablen Y tal Ahí muestran Como que varios artistas Porque eso Creo que Eso es como Que la productora Como que Se están contando La historia De esa Productora No sé Puede ser Acabó El video La verdad Que pienso Creo que Ese tipo de música Es Funk No creo que sea Hip hop ¿No? Desde mi punto de vista Me gustó muchísimo El significado Es contra los envidiosos Contra la negatividad Me gustó Si quieren ver Más videos así Déjenme en los comentarios Sobre que otra Música Brasilera O canción Brasilera O venezolana No sé A ustedes les gustaría Que yo reaccionara O que hablara Sobre esa música Déjenme en los comentarios Que significa Mané Jalé Que estaba muy confundida Con esas palabras Síganme por mis redes sociales Que son Arroba Vicky En Brasil En Instagram Página de Facebook En el grupo de Facebook En mi canal de YouTube Como Vicky Marquez Suscríbanse Denle muchos me gusta Compartan Esto fue todo Por el día de hoy Hasta luego Y luego